Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21, correspondiente al lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después, les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya donde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos sus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Uno de los grandes males de la sociedad actual es la idolatría al dinero. Ese afán de acumular capital desmedidamente tiende a deshumanizarnos. ¿Cuántas familias se dividen por problemas en la repartición de una herencia? ¿Cuántos hombres y mujeres pierden su alma seducidos por el pecado con tal de obtener dinero fácil? Jesús en el Evangelio nos advierte sobre esto. El principio que debe regir la vida de los seres humanos no es la avaricia o la codicia, sino la humildad y la pequeñez, la misericordia y el amor. Los discípulos de Jesús no podemos vivir pensando únicamente en nosotros mismos, dejando por un lado la vida familiar o la construcción de nuestra comunidad. Los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo, signos visibles del reino de Dios, de un reino que es justicia, que es equidad, fraternidad y compasión. Somos llamados a construir una nueva humanidad libre de la codicia, del afán de lucro y del afán de poder que destruye la vida humana. ¿Qué clase de tesoros son los que acumulamos? ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿Sobre qué rendiremos cuentas al momento de nuestra muerte? ¿Qué es lo que acumularemos para el momento en que nos encontremos con el Señor? Que el testimonio de San Juan Pablo II, a quien recordamos hoy, nos impulse a permanecer fieles a lo verdaderamente importante, el reino de Dios y su justicia, con la confianza total en que todo lo demás vendrá por añadidura. Oremos. Dios todo amoroso y eterno, que quisiste que San Juan Pablo II presidiera a todo tu pueblo y lo iluminara con su ejemplo y sus palabras. Por su intercesión, protege a los pastores de la iglesia y a sus rebaños, y hazlos progresar por los caminos de la salvación eterna. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.